hola hermosas hoy vamos a hacer un pinito muy coqueto para hacer el pinito necesitamos hilo grueso necesitamos un cascabel vamos a necesitar piedritas o bueno de estas piedritas o de las que ustedes tengan igual de igual manera pueden hacer un poquito más grandes yo voy a poner de estas aquí con el orificio grande para que pueda entrar la aguja vamos a utilizar un moñito de listón vamos a utilizar nuestro gancho vamos a utilizar tijeras y vamos a utilizar silicón frío vieron bueno hermosas vamos a empezar con nuestro pinito vamos a empezar haciendo un círculo mágico para hacer nuestra primera parte este pinito se forma de seis partes lo vamos a ir armando vamos a hacer un círculo mágico poniendo la punta del hilo aquí en los dedos le vamos a dar vuelta en la parte de atrás vamos a formar una cruz metemos el gancho sacamos hilo y ese es nuestro círculo mágico hermoso este es nuestro círculo mágico ahora hermosas vamos a subir una cadena y dentro del círculo mágico vamos a hacer 12 puntos bajos 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 y 12 vamos a cerrar el círculo jalando el hilito que tenemos aquí los cerramos vieron y aquí vamos a hacer un punto deslizado de esta manera tenemos nuestra primera parte del pinito esta es la parte de arriba bueno esa es nuestra primera parte del pinito nos queda de esta manera vieron ahora vamos a hacer la segunda parte de igual manera empezamos con un círculo mágico vamos a hacer dos cadenas 1 2 dentro del círculo mágico vamos a hacer 12 puntos medio altos 2 con la cadena son 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 y 12 vamos a cerrar el círculo de esta manera jalamos el hilito 12 y vamos a cerrar el círculo y vamos a cerrar el círculo de esta manera vieron esta es la segunda parte de nuestro pinito nos tiene que quedar de esta manera perdón nos tiene que quedar de esta manera de esta manera es nuestra segunda parte son puntos bajos y son puntos medios altos aquí tenemos dos partes ahora vamos a hacer la tercera parte de igual manera con un círculo mágico y ahí vamos a hacer tres cadenas una dos tres ahora dentro del círculo mágico vamos a hacer 12 puntos altos con la cadena es 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 y 12 cerramos el círculo 12 y vamos a hacer un punto deslizado aquí donde hicimos la cadenita hacemos un punto deslizado una cadena y vamos a cortar cerramos bien 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 vieron esta es nuestra tercera parte del pinito y nos queda de esta manera de esta manera nos queda la tercera parte del pino ahora vamos a hacer la cuarta parte de igual manera con un círculo mágico y vamos a hacer ahora 4 cadenas 1 2 3 4 le vamos a dar dos vueltas al gancho tienen que ser 18 puntos 2 doble altos 2 vueltas al gancho y vamos a hacer aquí llevamos 2 con la cadena 2 2 vueltas al gancho 3 3 4 4 5 6 7 5 5 5 6 7 aquí hermosas tienen que ser 18 puntos doble altos y nos va a quedar de esta manera de esta manera nos va a quedar la cuarta parte de nuestro pinito aquí vamos ahora hermosas vamos a hacer la quinta parte igual de igual manera con un círculo mágico y ahora vamos a hacer puntos triples voy a subir 4 cadenas 1 2 3 4 le voy a dar tres vueltas al gancho 1 2 3 y voy a hacer 20 puntos triples dentro del círculo mágico dentro del círculo mágico serían 3 4 5 5 6 5 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 y 10 entonces quedamos que dentro del círculo mágico van a ser 20 puntos triples ya que hayamos terminado nuestro 20 puntos triples nos tiene que quedar de esta manera de esta manera nos tiene que quedar vieron esta sería nuestra quinta parte ahí vamos ahora vamos a hacer la última parte que es la parte de hasta abajo de nuestro pino haciendo un círculo mágico de igual manera en todas las partes vamos a hacer el círculo mágico para que cerremos bien y vamos a hacer aquí 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 vamos a hacer hermosas dentro del círculo mágico vamos a hacer 22 puntos cuádruples 4 vueltas al gancho 1, 2, 3, 4 y los vamos a hacer dentro del círculo mágico sacando de 2 en 2 acuérdense que son 4 vueltas al gancho 1, 2, 3, 4 y lo hacemos dentro del círculo mágico sacando de 2 en 2 2, 3, 4 de 2 en 2 vamos sacando el gancho entonces dijimos que van a ser 22 puntos cuádruples ya que hayamos hecho los 22 puntos cuádruples nos tiene que quedar de esta manera de esta manera nos va a quedar la última pieza de nuestro pino ahora vamos a armar nuestro pino de esta manera armamos nuestro pinito queda muy 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 coqueto esta es la última pieza que hicimos es de la parte de abajo vamos a ir armándolo con nuestra aguja canevá o lanera vamos a ponerle un hilo un poquito largo aquí vamos a meter primeramente el cascabel metemos el cascabel aquí lo vamos a amarrar para que el cascabelito suene y nos quede muy alegre nuestro pinito lo amarramos de esta manera cortamos lo que nos sobra y ahora vamos a agarrar esta pieza la más grande la vamos a agarrar y vamos a ir metiendo la aguja por la parte de en medio de esta manera así nos tiene que quedar el cascabel de esta manera vamos a meter la aguja aquí vamos a meter nuestra primera piedrita para separar de esta manera vieron metemos el siguiente follaje en la parte de en medio ahí está nuestro segundo follaje metemos otra piedrita de esta manera eso es para que los follajes no nos queden tan juntos metemos nuestro siguiente follaje la siguiente piedrita la ensartamos en el hilo la metemos de esta manera vieron metemos el otro follaje metemos la siguiente piedrita el siguiente follaje la última piedrita y el último follaje en la parte de arriba para hacer el piquito del árbol del pinito vieron así nos tiene que quedar vieron hermosas y se ve muy padre muy original a mí me encantó ahora aquí en la parte de arriba vamos a meter una piedrita en color rojo para que se vea muy bonito miren vieron así nos queda no ponemos así para que lo vean bien así nos queda ahora hermosas aquí vamos a dejar en una colgadera bueno ya ustedes del tamaño que quieran vamos a cortar el hilo hacemos un nudito en la parte de arriba así ahí hacemos un nudito ese lo van a hacer de largo que ustedes quieran ustedes lo necesiten aquí vamos a cortar la punta vieron y en esta parte de acá vamos a pegar el moñito con el silicón de igual manera ustedes lo pueden coser si gustan de las dos formas nos queda muy bien yo en este momento lo voy a pegar con silicón frío lo pegamos aquí y vean como queda nuestro pino tan tan bonito está súper coqueto es muy fácil de hacer es muy rápido y vean como queda se los voy a poner de esta manera para que lo puedan apreciar completo vean como nos queda queda muy muy bonito vieron se ve súper súper padre nos queda de esta manera está hermoso hermosas suscríbanse a mi canal denle like activen la campanita para nuevos videos y no se les olviden hacer sus comentarios hermosas espero que estén bien hagan ese pinito está está divino y súper súper fácil además chequen mire el cascabel vean como suena aquí igual de igual manera aquí en vez de cascabel pueden poner una campanita y vean tan bello tan bello tan bello mi pin a mí me encantó miren bien bonito miren bien bonito hermosas que estén bien hasta la próxima chau Gracias.